... ...y siempre muy difícil llegar a la final... ...porque el nivel era muy alto, fue muy alto desde el principio... ...hubo gente muy buena, hay gente muy buena... ...de muchas partes del mundo... ...el hecho de ser escuchada por personas que manejan... ...grupos importantes que invierten en cantantes... ...dígase agencias o compañías de ópera... ...es muy importante para una persona que está iniciando su carrera. Participar en este certamen... ...no sé realmente todavía lo que me puede suponer, la verdad... ...yo creo que siempre es importante presentarte a estas cosas... ...y encima si llegas a la final... ...siempre puede haber un punto crucial en tu carrera... ...que nunca sabes cuándo va a ser. ...es un gran teatro... ...y he elegido el área de la Yoconda... ...que es con la ópera que debutó el maestro Plácido Domingo... ...en este mismo teatro... ...y la verdad que para mí supone un reto... ...y es muy especial. Me supone una gran responsabilidad... ...no solamente vocal, sino también musical... ...es muy diferente cantar acompañada por una orquesta... ...en comparación a un piano... ...porque la orquesta no te esperará... ...los tiempos que te espera un repertorista... ...y mucho más allá que tienes que convencer... ...a todo un público acostumbrado a un gran nivel... ...como es en el Teatro de la Zarzuela. Yo creo que este certamen puede ser un punto crucial... ...para mi carrera y para la de todos los que estamos aquí... ...sobre todo en la final, digamos... ...tenemos la oportunidad de cantar en un teatro... ...de verdad, grande, con orquesta. Realmente, el concurso suele ser un escaparate muy importante... ...para nosotros los cantantes que lo tenemos bastante difícil... ...entonces, quizás, no sé cuál va a ser el resultado... ...quizás, sí es posible que me pueda salir algo de aquí... ...si a alguien le ha gustado lo que he hecho... ...independientemente de que haya premios o no haya premios... ...sí puede ser también una especie de audición... ...aparte de un concurso como es este concurso... ...que es de los más importantes también. Considero que los concursos son una muy buena forma... ...de apoyar a los cantantes... ...puesto que suponen un escaparate... ...en un teatro como este, por ejemplo... ...aparte de la ayuda económica que supone... ...y, de hecho, hay grandes concursos... ...de donde han salido grandes cantantes. Para los jóvenes participar en un concurso... ...yo creo que puede ser una buena oportunidad... ...porque llegar a participar como solista... ...en cualquier montaje grande... ...a nuestra edad es bastante difícil. Sí, considero que los concursos pueden ser una gran ayuda... ...para dar a conocer, promover a los cantantes jóvenes... ...y nos facilita el experimentar... ...cantar con orquesta, con distintos maestros... ...y hacer que se nos escuche. Yo participo en muchos concursos a nivel internacional... ...y puedo decir que... ...este concurso es uno de los que mejores me ha tratado. El hecho de cantar en uno de los teatros más importantes... ...del mundo, de Europa específicamente... ...definitivamente hace un currículum en mi carrera... ...y me ayuda a seguir elevando el nivel técnico-musical que busco. La experiencia, por ejemplo, de haber llegado a la final... ...con orquesta y en este teatro... ...realmente es un lujo que nos habéis dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!